Ahora estoy en otro ángulo y vas a ver algo que en realidad, si lo ven en Sudamérica, van a pensar que todos están locos. Imagínate una playa con casaca, con chompa, con chalina o chal. Es increíble, miren. ¿Qué te parece? No sé si se puede apreciar, pocas son las personas que se ponen ropa de baño o un bikini para tomar sol. Es porque hay acá tan tiempo y cambia tan rápido el tiempo que vienen a caminar, no a tomar sol, sino que a ver por si acaso. Bueno, y al final terminan sentados en la orilla de la playa, una playa entre comillas, tiene un poquito de arena, parece que la han puesto. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Bueno, no puedo estar tampoco mucho tiempo, estoy muy celosa con el tema de la privacidad y todo eso. Bueno, espero que te haya gustado. Ahí estoy yo. Adiós. Confídense. Ya conociste la playa. Espero que te suscribas, espero que lo compartas. Espero que si te gusta pongas manito para arriba. Y que si quieres algún video especial acá de estos lugares tan extraños, tan raros, que me lo pidas. ¿Ves? Mi sombra ya cambió. Hasta la sombra es diferente acá. Bueno, termino con un letrerito. que es este de acá, que te dicen bienvenidos. Esta es la playa. Es pequeñita, pero te das cuenta que casi nadie se pone ropa de baño. Bueno, ahora sí, me despido con un auspiense. ¡Chus!